Esta es la sorpresa para el Sr. Puyo, Papá Puyo. Aquí están la gente para el ataque y no sabe que viene. Aquí viene la víctima. No sabe que estamos aquí pegándolo. Aquí viene la víctima. El cómplice número uno. Ya está aquí en la última. Aquí viene. Aquí viene la víctima. Señor presidente. No tiene la peor idea. ¡Gracias! 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 Diego, no hay idea, ¿verdad? ¡Honato! ¿Quieres recordar a mí? Ya podemos abrir la fiesta, no, la sorpresa. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, hace tiempo. No, 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 no. No, 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 no.